El set principal del foro Pablo Geraldo Matamoros y por supuesto en el máster. Así que gracias y bendiciones a todos. Feliz año nuevo y bienvenidos a la actualidad en HCH Televisión Digital. Como cada inicio de año hay muchas expectativas, hay muchas propuestas y por supuesto que hay mucha gente que finaliza un año difícil y que busca trabajo pues hoy nuestro programa se va a centrar en la generación de empleo. ¿Cómo está la situación de nuestro país? Tenemos un desempleo altísimo, hay mucha gente que está emprendiendo, hay otra gente que dejó de trabajar porque lo que ganaba ya no le ajusta porque los servicios básicos son demasiado caros, pago de luz, pago de transporte, pago de celular porque hoy en la canasta básica tiene que ir hasta el celular, pago de útiles, pago de escuelas, o sea, se ha elevado tanto que ya el salario mínimo que actualmente se está pagando ya no ajusta, quizá que lo que van a aumentar en este año 2024 porque han iniciado las negociaciones tampoco va a ajustar. Pero hoy vamos a hablar con Don Kenneth Rivera. Don Kenneth Rivera, aparte de ser un hondureño muy bien intencionado, es un empresario, diríamos, con éxito porque cuando ya alguien tiene una empresa y da trabajo, paga al día, eso ya es un éxito porque es una bendición de Dios también y que los empleados le respondan de igual forma. ¿Qué tal Kenneth? Buenos días, espero que haya pasado. Felices Navidades y un año 24 que lo haya tomado con mucha fuerza para seguir generando empleo. Gracias, igual, igual, feliz Día de Reyes a todo el mundo, que todo el mundo les haya traído San Nicolás lo que le pidieron y gracias por invitarnos. Sí, ¿qué tal de año nuevo? Pues realmente gracias a Dios, con bastante trabajo, con ganas de salir adelante, con todo el positivismo, para poder avanzar y aquí echándole ganas. Sí, bueno, todo el mundo hay que echarle ganas, hay que ser positivo, hay que, todo lo que usted haga, hágalo bien, hágalo pensando primero en Dios y después hágalo, sea consciente, sea usted honrado, honesto con uno mismo para hacer las cosas bien. Bueno, el tema principal siempre, inicios de año, todo el mundo dice, bueno, algunos que tienen trabajo quieren cambiar de trabajo para tener mejores ingresos, algunos otros que no tienen trabajo buscan trabajo. Entonces, la generación de empleo, según, bueno, toda la semana anterior fue de mucha polémica por parte del gobierno y también los empresarios porque inclusive colgaron una bandera negra como de luto porque no hubo el suficiente empleo y según ellos solo se registraron ni 100 nuevos hondureños al Instituto Hondureño de Seguridad Social que de ahí parten ellos cuando hay un empleo serio, cuando está registrado en el Seguro Social. Pero bueno, esos son otros 100 pesos. ¿Hay generación de empleo, Kenneth? ¿Están abriendo fuentes de empleo en nuestro país? ¿Cuál es el rubro que más empleomanía hay en nuestro país en este momento? Fíjese que yo escuché ese número de los 77 empleos al año, me pareció algo extraño porque cómo puede ser que en todo el año solo sean 77. Y entonces les pregunté por qué están diciendo ese número y lo que me dicen es que sí hay más. Lo que pasa es que cuando hace el balance uno de la cantidad de gente que tuvieron que descatalogar del Seguro Social, entonces realmente baja el número real de la gente que se empleó. Y entonces yo dije, ah, bueno, ahí ya voy entendiendo más. Pero realmente sí debo decir que en el piso, en la vida real, el tema de la generación de empleo ha sido algo bien complicado en el sentido no tanto que no existe empleo. Porque habemos muchas pequeñas empresas que le estamos haciendo esfuerzo y queremos contratar más personal, pero la competencia que tenemos para el empleo es que la gente se va. La gente quizás están unos pocos días, meses, y luego dicen, no, me sale mejor, me sale mejor emigrar, me sale mejor irme a otro país. Y hemos tenido una rotación. Somos una empresa pequeña, somos una empresa de 10 personas y aún así estamos rotando bien la mitad del personal. ¿Cada mes o cada cuánto está...? Sí, cada par de meses, porque la gente se nos va, se nos va a México, se nos va a España, se nos va a... ¿Estados Unidos? A Estados Unidos. ¿A buscar el sueño americano? Bueno, saludos a los que están en esos países, saludos a Víctor, a Milexa, a Nelly, a Gabriela, a toda la gente, porque estamos en buenos términos, sí. Que se van por allá. Y yo estoy consciente, muchas de las historias que la gente viene y dice que existen empresas que no pagan el mínimo, existen empresas que no tienen buenas condiciones, pero yo puedo decir con conocimiento de causa que no son la mayoría. Habemos, habemos empresas que sí estamos pagando lo que es, o arriba de lo que es. O sea, me enorgullezco que en mi empresa no hay nadie que gana solo el salario mínimo, porque todo el mundo gana arriba del salario mínimo. Arriba del salario mínimo. ¿Con todos los derechos? Con todos los derechos. O sea, damos bonos y tratamos de dar un buen trato. ¿Estamos afiliados al Seguro Social a ellos? Estamos afiliados al Seguro Social. Entonces lo que quiero decir, si las pequeñas empresas que no están cumpliendo eso, les está costando, imagínense los que sí estamos cumpliendo eso, que nos está costando, imagínense las que no están cumpliendo eso. Sí. Entonces está costando, porque imagínense, alguien se va a otro país y fácilmente está ganando el doble o el triple de lo que un pequeño empresario, una familia que tiene un primer negocio. Y es válido, Kenneth, porque todo el mundo quiere superarse. Todo el mundo quiere iniciar con su casa, tener su carro, darle mejores condiciones de vida a su familia. Y ellos dicen, hacen números. Bueno, pero ganando el salario mínimo en Honduras, yo no puedo ni salir de la colonia donde estoy viviendo a optar a otro lugar más céntrico o vivir en mejores condiciones. Porque, gracias a Dios, usted paga arriba del salario mínimo y paga tiempo. Pero sí tenemos denuncias de empresas que no pagan el salario mínimo, no pagan el décimo cuarto mes de salario, no pagan el décimo tercer mes de salario, menos les van a dar un bono. Y es más, hay empresarios aquí que le deducen el seguro social, le deducen el RAP Fosobi y no lo entregan. No pagan el seguro social, no pagan al Fosobi, al RAP. Y usted, ¿cuándo va a buscar atención médica al seguro social? La empresa suya está morosa. Ajá, pero ¿y cómo es que está morosa? Y mensualmente a usted le están deduciendo. No voy a negar que eso pasa, porque estoy seguro que hay muchos casos. Pero, ¿sabe qué? De la misma manera le digo que hay una gran cantidad que sí lo estamos haciendo bien. Pero, ¿sabe qué? Hablar de los que lo están haciendo bien, pues no es algo que es como una buena historia para contar. ¿Por qué? Si uno dice, no, a mí en tal lugar me pagan bien, me pagan todas las de la ley, me paga el seguro, ¿qué le dicen? Que es un lambiscón, que es un lamebotas, que es un sapo, cosas así. Pero hay un montón de lugares que sí pagan con todas las de la ley. Y lo hacemos, y lo hacemos con esfuerzo, y lo hacemos con orgullo. Pero le voy a dar otro lado a la historia también. Vaya, eso es el seguro. También nos ha sucedido, y ahorita nos pasó hace poquito, que nosotros estamos al día con todas esas cosas que usted dice. Estamos con el seguro. Van al seguro y dicen, si su empresa sale, que no está morosa, la vamos a atender dentro de cuatro meses. Entonces, esas historias también suceden. ¿Por qué la van a atender dentro de cuatro meses y la atención médica la necesita inmediato? Correcto, correcto. Entonces, lo que estoy diciendo es, lo que usted dice tiene razón. Hay esas historias. Pero luego están las otras historias. Adverso. Ajá. Adverso, que usted está al día, que pagó todo, y no le dan la atención a su trabajador, a su colaborador. O sea, yo no le estoy negando la historia que usted me dice. No, no es cierto. Sí pasa. Estamos completamente de acuerdo. Pero también pasa la otra. Y cuando usted llega, la atención médica es precaria. Sí. Es precaria. O sea, lo que usted ya pagó, porque vaya, por ejemplo, digamos, gracias a Dios, gozamos de buena salud, y casi, no es que uno no es enfermo, sino que de repente son enfermedades pasajeras, que no necesita uno ir a una consulta al Seguro Social. Pero, habemos personas que pagamos el Seguro Social y pasan uno, dos, tres, cuatro, cinco años y nunca visitamos el Seguro Social. Pero siempre lo estamos pagando. ¿Verdad? Siempre lo estamos pagando. Porque la deducción, eso es obligatorio. Uno no puede negar a que le deducan lo del Seguro Social porque esa es una obligación, es una ley y hay que cumplirla. No, sí, claro. Y, ojo, a veces no es ni siquiera la persona que está atendiendo en el Seguro Social que es como el que es mal encarado, que lo trata mal. Simplemente no tienen los implementos, no tienen los recursos, no tienen las herramientas para atenderlo a uno. No tienen los cupos, tienen equipo dañado. Entonces, no necesariamente es que están siendo mala gente en el Seguro, pero son los empleados, pues, pues, y están tratando de trabajar con lo que hay y tienen esos recursos limitados. Gracias a Dios, escuchaba al doctor Carlos Aguilar, que es el nuevo director del Seguro Social, que todo eso va a cambiar. Todo eso va a pasar a la historia. Y él como un médico responsable, médico de cabecera de la presidenta, no creo que la deje quedar mal. ¿Verdad? Porque, mire, a finales del año pasado, ver esas tremendas filas de personas de la tercera edad buscando un cupo en el Seguro Social o cualquier paciente, porque yo siempre les digo una cosa, mire, si alguien va a un médico, va al hospital escuela, va al Seguro Social, va a un centro de salud, no es porque está alentado, va a buscar una asistencia médica. Entonces, no le niegue la salud, atiéndalo, ¿verdad? Atiéndalo, pero a veces no los quieren ni dejar entrar. ¿Verdad? Porque no sé qué pasa, pero el doctor Carlos Aguilar ha dicho que eso va a cambiar. Pero bueno, mire, mire. Veamos que así suceda. Por ejemplo, esta cantidad de personas, ahí hay de todas las edades, de todas las profesiones, hay gente que tiene años de no trabajar, hondureños que quizá perdieron el trabajo el año pasado y que andan buscando, o que andan buscando otra opción de trabajo. Mire, esas tremendas filas. Ustedes dicen una cosa, ustedes están luchando, tienen una competencia, yo diría desleal. El trabajo, el que está trabajando y la migración. Porque le, 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 dicen al oído, en Estados Unidos se gana tanto. Y es cierto, si usted logra llegar a Estados Unidos y se llega a trabajar, puede intuplicar todo lo que ganaba en nuestro país en una semana. ¿Verdad? Lo puede hacer, porque realmente hay buenos trabajos. Pero así como ganan dólares, allá se pagan dólares. Ajá. Allá los... Y no todo el mundo, y no todo el mundo encuentra esos buenos trabajos de los que uno dice. Mire, uno solo escucha de las historias de los que, ay, me está yendo belleza ya, ay, estoy ganando bien. Pero no escucha, no escucha las historias de los que no les está yendo bien, que también hay un montón de esos. No escucha las historias de la precariedad que tienen que sufrir, que no tienen para pagar. De las condiciones como viven también, porque vienen hasta hacinados. Porque a veces da pena, pues, decir cómo está uno, que uno dice todo ese trayecto, todo ese camino, y decir, no estoy volando como tal otro amigo que me contaron que ahora ya tiene bastante dinero, ahora es rico y todo eso. Pero no todo el mundo tiene esas historias de éxito. Y yo le aseguro lo siguiente. Oye, me estaban... Estamos viendo los números. Ahorita en Honduras hay como unas 10 millones de personas. Sí. Y de esos 10 millones de personas, como 3 de cada 10 tienen empleo. 3 de cada 10. 3 de cada 10 tienen empleo. O sea, un 30%. Un 30%, unos 3 millones. De la masa... ¿Cómo se llama? De las personas que ya están en el momento para trabajar. Sí. 3 de cada 10 tienen empleo. 2 de cada 10, o sea, unos 2, 2.3 millones tienen problemas de empleo. Y problemas de empleo se dicen que pueden que estén desempleados o pueden que estén subempleados. O sea, que puede que tengan algún trabajo que no les esté dando lo mínimo para poder llegar a final de mes. Luego, dicen que tenemos alrededor de uno de cada 10 que son jóvenes que no trabajan, que no estudian. Como le dicen los ninis. Los ninis. Los ninis. Que ni trabajan ni estudian. Que no trabajan, que no estudian. Que eso lo pasa con el celular. Que eso lo pasan con el celular. Entonces, están y quizás los están manteniendo la familia o quizás le están mandando dinero al extranjero, pero no están trabajando. Y estamos escuchando también que es posible que se estén yendo a diario mil, mil quinientas personas. Yo le aseguro que de esas personas que se están yendo, si se van mil, por ejemplo, le aseguro que de esas mil que se van, hay una gente que se va porque sí se quiere ir, porque realmente tiene ese sueño, tiene esas agencias. O quiere ir a aventurar también. Quiere ir a aventurarse, pero yo le aseguro que de esos mil, y se están yendo mil, de esos mil que se van, ochocientos estaban bien acá, estaban bien aquí, pero se asquearon, se hartaron, se hartaron de la inseguridad, se hartaron de que vaya, cada tres semanas en el bus lo asaltan y le quitan un celular de tres mil lempiras y luego, esos tres mil lempiras pudieron haber servido para comida o para comprarse una moto, para poder para una casa, entonces están en un círculo que no se avanza y no se avanza. Entonces, por eso es que la gran mayoría toma esa decisión de irse, porque habemos lugares que tenemos la disposición, tenemos la disposición de contratar, de dar buenas condiciones, de dar todos los derechos, de pagar arriba del salario mínimo, pero estamos combatiendo contra esta realidad del día a día, o sea, el tema de la inseguridad, el tema de lo complicado que es vivir aquí. Y cuando le pasa a una persona de esas, porque me imagino que usted tiene esas historias porque las ha vivido en cenuguesio, claro que sí, dice, bueno, yo no puedo vivir en Honduras, entonces mejor me voy, ahorra un poquito de dinero y agarra el camino para Estados Unidos. Claro, y miren, cuando viene alguien y me dice eso, que trabaja con nosotros, ya a veces yo le digo, mire, hay algo que podamos hacer, que podamos ayudar, y luego me empiezan a contar historias, temas de salud, temas de diferentes cosas, y me dicen, yo intenté muchas cosas y me di por vencido, entonces mejor me voy, que aquí ya no veo salida, y esa es la parte que a nosotros nos preocupa. ¿Y para evitar todo eso no está haciendo nada el gobierno? Pues, si dicen que lo están haciendo, no lo estamos viendo ahorita. ¿Ok? Entendemos que parte de los esfuerzos pueden ser inaugurar canchas, parte de los esfuerzos pueden decir, pues, qué es lo que pasaron en los 12 años anteriores, pero la gente ya no quiere escuchar eso, la gente quiere escuchar qué es lo que viene ahora, qué es lo que se va a lograr ahora. Que haya una generación de empleo, pero sostenible. Correcto. Que alguien diga, bueno, yo voy a trabajar, me voy a esforzar, pero lo que estoy ganando lo veo reflejado en que puedo vivir bien, que mi familia va a estar bien. Hablando de seguridad, salud y educación, que son los tres pilares fuertes para que una familia pueda mantenerse en nuestro país bien. Completamente de acuerdo. O sea, estoy seguro, como le digo, que de esos mil que se van a diario, de esos 800, si no estuvieran en una situación donde no se sienten inseguros, donde sienten que tienen buena educación y que están bien de salud, no se van. No se van. Eso es lo que yo pienso. Porque la gente, la gente le gusta su país. ¿Y sabe qué? Los que están viéndonos ahorita, que ya están en el extranjero, que están viéndonos por YouTube o por Facebook, estoy seguro que por muy bien que estén viviendo, incluso a los que sí les está yendo muy bien, estoy seguro que extrañan, extrañan el terruño. El día de mañana están pensando en algún día regresar. O hay gente que incluso dice, pues, si me llega a pasar algo, quiero que me entierren en el país. Porque uno le tiene el amor a su pueblo. Fíjese que, Kenneth, tengo un mensaje, bueno, hay varios que me han llegado. Dice, estoy viendo su programa. Mi hijo emigró a Suecia hace tres años. Trabajaba en una empresa de telefonía celular y ganaba mal. Y era técnico calificado. Egresó de Luis Bográn. En Suecia tienen empleo, salud y educación gratis. Siempre hablamos de todo eso, de países europeos que los tres pilares, la salud y la educación y unido a la seguridad porque realmente los países son altamente seguros, pero la educación y la salud que son gratis siempre es algo que los políticos deben de analizar y tenerlo en la agenda prioritaria. Y aquí tienen que ser tres. Salud, educación y seguridad. Esos tres pilares fundamentales. De acuerdo. Porque ya mucha gente se ha ido a Europa. Sí. España ha sido un país donde ha acogido una gran cantidad de hondureños y ya estando en España, primero Italia, pero Italia como que no fue muy, no ha sido muy rentable. Se pasaron a España y de ahí están volando a otros países. Entonces, ellos están probando en otros países y ya le dicen al hermano, al primo, al compadre, al vecino y hay mucha gente que está en otros países de Europa trabajando y ganando bien. ¿Verdad? Ganando bien. y todo eso es mano calificada que se va. Pero qué bueno que se vayan para superarse. ¿Verdad? Pero que vayan para superarse. Pero lo que usted dice que estar compitiendo de buscar una persona para que trabaje pero que le dicen no, yo no quiero trabajar acá mejor me voy para Estados Unidos. Mejor voy a probar a Estados Unidos a ver qué me sale porque no aguanto la inseguridad y tampoco porque sí la mayor parte hay muchas empresas que contratan gente y cuesta que pague. Es otro de las situaciones difíciles. Pero ¿cuánto podría ser la generación de empleo que se haga este año 2024? ¿Cuánto creen ustedes que se puede generar? Mire, en este momento hay existencia para dar empleos. Muchos pequeños negocios están logrando crecer. me estaba diciendo hace un ratito del lugar por la Cerro Grande que vende burritas. Hay muchos negocios que están en crecimiento. Ahorita una de las competencias para el reclutamiento son emprendimientos pequeños que después vienen como microempresarios que poco a poco van abriendo puestos de trabajo. Sí, y en el grupo que hemos estado la asociación de restaurantes uno de los objetivos una de las metas era buscar que los microemprendimientos puedan avanzar al punto de convertirse ya en una empresa formal, pequeña, armada, que cumpla con todas las de la ley. Es uno de los trabajos que vinimos haciendo y seguimos haciendo porque queremos incentivar que la gente que emprende pueda ser sostenible, pueda crecer, pueda mantener no solamente la familia del dueño o los dueños o la familia, sino que múltiples familias. Ese es uno de los esfuerzos porque realmente esto es duro. De cada 10 empresas que hablen a nivel mundial, 9 cierran antes del año. Entonces, ese es un gran reto. No digamos si se están enfrentando con las condiciones que nos estamos enfrentando en este país. Son otras situaciones que también están peleando ustedes los microempresarios los nichos de mercado. Que muchas veces se abre una empresa, se abre un emprendimiento, pero de repente el estudio, ¿cómo le llaman? Cuando es un estudio de mercado, no fue el suficiente y esa empresa o ese emprendimiento que abrió con muchas expectativas, quizás con un buen capital semilla, que quizás lo tenía ahorrado o que logró prestaciones y la invirtió en un emprendimiento o que también obtuvo un préstamo, ese emprendimiento o esa empresa que abrieron, pues el tiempo no fue, no se pudo estabilizar y a los meses muere y se quedan con deudas, se quedan con los préstamos por pagar, con todas esas situaciones que se dan por algunos estudios que no se hacen de mercado. Le voy a ser honesto, la inmensa mayoría de la gente que emprende, que pone un negocio, que pone un negocio en la casa, que vende por Facebook o que vende temas de belleza o vende ropa o vende comida, no hace un estudio de mercado, no hace un estudio socioeconómico. uno realmente se va. O no se asesora, sino que va porque de repente hizo alguna venta por impulso y tiene un dinero y lo voy a poner en esto. Sí, sí, pero no es como que cuando empezamos empezamos a hacer un plan de negocios o empezamos y hacemos como un presupuesto o hacemos costeo. Cuando uno empieza uno normalmente se avienta y no tiene ese respaldo como o a veces esa visión y uno está diciendo ok, aquí hay un hueco, aquí hay un nicho, ahí me voy a tirar. Y eso es como somos la mayoría. Yo me incluyo en eso. Uno se avienta para ver dónde es lo que le está dando dinero. Pero es más, para la pandemia surgió mucho eso que mucha gente que quedó sin trabajo dijo ok, me voy a poner a vender algo, me voy a poner a vender ropa, comida y empezaron a ver que tenían una efervescencia, una aceptación y empezaron a crecer. Pero muchos de esos en el momento que la restricción de pandemia empezaron a suavizar dijeron no, esto lo siento muy pesado, mejor voy a buscar otra vez un empleo. Volver a trabajar. Sí, o simplemente se encontraron con que el tema del crecimiento era algo complicado de manejarlo. Decían, tengo que invertir tanto tiempo en manejar el negocio, en manejar la parte administrativa, en manejar todas esas cosas que no tengo el chance para dedicarme a lo que realmente me gustaba que era poder costurar, que era poder estar haciendo las cosas ya manuales en las que uno era bueno. Usted me decía también y anteriormente platicaba con otro empresario yo que me decía bueno, muchas veces usted me decía si hay generación de empleo, si hay oportunidades de empleo, empleo hay. lo que pasa es que mucha gente quiere trabajar y no sacrificarse y también hay mucha gente, muchos empresarios que invierten en la preparación de una persona pero al mes, a los dos meses ya le renuncia todo lo que invirtió en preparar a este empleado lo perdió a buscar otro porque agarró camino al norte. Mire, eso es algo que yo lo voy a decir de esta manera, yo he escuchado esa misma queja que usted dice y estoy claro que eso es un riesgo. O sea, nosotros también hemos invertido mucho en capacitación de nuestro personal, hemos metido en diplomados, hemos pagado mucho y ahí más bien yo le voy a responder al revés. Ahí yo le voy a responder que si una empresa invierte en capacitación no solo es el tema de capacitación, hay que crear un ambiente laboral para que la gente diga, ok, vale la pena quedarse aquí. O sea, no solo porque me capacitaron, hay cosas más, hay cosas como el trato, el pago, otras cosas. Entonces, yo entiendo ese punto de vista y es algo que nosotros nos esforzamos. Buscamos capacitar pero también crear el ambiente para que la gente diga, me siento tranquilo y como estando acá. Pero hay hasta un cierto nivel donde eso aplica. ¿Me explico? Porque hay un punto donde la gente simplemente dice lo que usted acaba de decir y viene y dice, me voy a ir, me voy a ir porque con lo que aprendí a ir a otro lado. No es suficiente solo con el tema de la capacitación. Y muchos profesionales universitarios están migrando. y le vuelvo a decir incluso es posible que tengan hasta buen salario, tengan un buen ambiente, tengan unas buenas condiciones en el trabajo pero fuera del trabajo. La inseguridad es lo que está matando. La salud, todo esto está diciendo la gente dice, al final cuando se hace el balance, cuando se hace el balance dice la gente no, mejor me voy. mejor me voy. Y esto me preocupa porque creo que puede ser un efecto dominó porque empieza un poquito, luego un poquito más y luego la gente ya lo agarra como decirlo, esta es la manera de irse y nos quedamos sin gente. Muy bien, bueno, vamos a hacer la pausa comercial compañeros, de inmediato vamos a invitarlos a tiendas Ixa. Muchísimas gracias.